Igual, vos estás contenta con el marido que tenés, pero a veces va a pasar a uno que vos decís Yo me tendría que haber perdido eso Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es verdad, yo sé que no lo van a decir Yo lo puedo decir porque estoy separado, pero es verdad Pero una forma pareja, obviamente, y yo como les decía estoy separado, no tengo, no extraño la convivencia La convivencia, de verdad, no lo extraño, no es un cliché, de verdad Yo puedo extrañar la compañía, estar acompañado, eso uno lo extraña a veces cuando se separa Yo la convivencia no la extraño, en el único momento que yo extraño la convivencia, el único El único, el único, cuando pongo la sábana de abajo de la cama, de la plaza, de la que tiene elástico Esa mierda no se puede poner solo Apreta a un lado, te salta el otro, te salta el otro, te salta el otro, te salta el otro Tienes que poner una pata acá, la otra acá, así, así, al mismo tiempo, no se puede Pero escuchame, yo tengo una cama alta, es que alta, es que alta, es que alta, alta, alta Que para dormir está buena, para tener sexo no, ¿por qué? Porque se mueve Entonces, ¿qué pasa? Así como se te mueve la cama, se te mueve la pulisa, ¿está? Entonces, ¿qué? Es muy difícil, porque vos estás teniendo sexo con la pulisa La pulisa se te trae en un momento, entonces se te va Se te va la pulisa ¿Viste que el hombre cuando la firma, la firma? ¿Viste? ¿Somos salados? ¿Somos salados? Una vez que la firma, la firma, la firma, ¿verdad? Te agarras, te apretas, apretas y vos decís, tranca acá, pero, 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 atornillar al piso porque no Pero para, entonces, se mueve, entonces, ¿qué pasa? No, no, pero esto es una cosa que a muchos hombres les debe pasar, ¿está? Yo siempre hablo de pareja entre hombres y mujeres, no hablo entre dos hombres y otras mujeres porque no conozco, ¿está? Pareja entre hombres y mujeres, para mí, es así Decime si no, los gurises ¿Verdad que cuando estás teniendo sexo con la pulisa y vos estás atrás y la pulisa está adelante? No digo nada grosero, ¿está? La pulisa es general, recuerden esto, es genérico Vos estás atrás, viste, la pulisa está adelante y la ves que se agarra así Con la ves que se agarra así, la tona, la caca, con esa, va a rezar y somos tarao Somos tarao, la ves que se agarra y vos decís, ay, la vez que, ¡pa! Y cuando te llega a mirar, madre mía, cuando se agarra y te mira y vos decís, la traviesa Somos tarao, somos tarao, está mal lo que estoy diciendo, pero es verdad y la otra vuelta yo estaba con la gurisa y la gurisa se agarraba y yo digo, la estoy matando no, tenía miedo de caerse la gurisa se agarraba se agarraba y yo digo, aflojale aflojale que me va a sacar la sábana abajo después te toca venir a vivir conmigo no la pongo en el sombra ¿qué pasa? hay una cosa que es una auto-presión que tenemos los hombres en la sociedad en general pero nosotros también nos auto-infligimos o como mierda se diga una presión que tiene que ver con la virilidad esta cosa de que el macho tiene que ser el que rinda porque el macho siempre tiene que ser el que tiene que tener su sexo porque siempre está pronto y eso es una bobada a veces no tiene ganas a veces está cansado pero no, porque el hombre eso está mal pero pasa todo el tiempo pasa entonces, ¿qué pasaría? ahí pasan cosas raras porque el hombre cuando siente que una mujer por ejemplo, a mí me pasó una gurisa vino a mi casa que físicamente era profesora de gimnasia no sé qué pero de verdad físicamente estaba de verdad muy entrenada muy entrenada entonces, claro yo, la diferencia me decía, viste yo, la cara voy a pasar mal y esta cosa de la virilidad viste, el macho porque claro ustedes me ven así más o menos no sabe lo que soy en bola no, no me querés ver no, no me querés ver no, te quiero no me querés ver no, porque no, ven que tomo la otra vez fui un teló y yo, que tiene cama redonda que gira que gira solo la cama viste la cama así yo estaba en bola girando así parecía un pollo al espiego le regalé esa imagen para que se le lleven para la casa escucha, escucha si no me voy ustedes me hacen ¿por qué? ven acá está moviando ven acá y me van para allá entonces estaba la gurisa físicamente muy bien entonces yo digo acá toca rendir puede ser esta estúpida la estúpida habilidad esta cosa que el macho tiene que rendir entonces ¿qué dice gurisa? los hombres van a entender viste dije acá toca rendir arranqué arriba viste arranqué arriba va, va, va viste va, va, va pero arranqué muy demasiado 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 minuto y medio la gurisa gira me dice más fuerte somos taleros somos taladmesías más fuerte y más fuerte y me digo más fuerte 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 y en un momento digo no tengo más no tengo más ¿sabes lo que pasa? yo arranqué muy arriba ¿entendés lo que te digo? yo arranqué tercera ¿entendés lo que te digo? arranqué tercera a los dos minutos estaba en quinta ¿entendés? no tenía más pongo seta rompo motor para mierda no tengo más no tengo más no tengo más yo estaba yo era un finito haciendo ruta ¿entendés? no me daba 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 me decía más fuerte te lo juro por Mateo me decía más fuerte le digo no tengo más más fuerte no tengo más no tengo más no tengo más le digo llamá a un amigo no tengo más no tengo más no tengo más le digo pero más fuerte yo no soy asmático pero sobre este cajón me ca eventually parameting la carrera ocho y más fuerte más fuerte no tengo más y me decía pues ¿eh? y mantengo más fuerte ¿qué hago? le cajo un rodillazo a la boca yo no estoy de de acuerdo con la violencia pero pero vos entendés que yo estaba a tope y la pulisa más fuerte más fuerte, más fuerte, más fuerte por supuesto no hice nada de eso pero mi cerebro era una cosa ¿qué hago? pero te paso para el otro lado de la ventana, ¿qué hago? pero ¿qué hago? ¿entendés? pero no sé qué hacer te parto una espátula por el cruce no tenía más más fuerte, más fuerte, ¿y cómo se llama eso? la estúpida virilidad, esta cosa de que el hombre le dicen, ay, yo me tengo que estar en el coche ¿entendés? es una bobada esto ¿cuántas mujeres ustedes conocen que se mueren teniendo sexo? ¡Nincuno! hombres, 10 por 10 más fuerte, más fuerte, explotó para la mierda ¿cómo murió Walter? en la cama la pulisa se vintió y se fue esta mañana va a ser y esto ustedes lo ven en su marido también su novio o su marido está hablando de parejas que tienen sus años el hombre da la vida no digo que la mujer no pero la recuperación de la mujer es una cosa que se puede explicar la mujer termina tras sexo y se levanta para el baño como una señorita está, termina tras sexo y va para el baño como una señorita resuelve lo que te ganas sobre el baño vuelve al baño como una señorita pero llega al cuarto, mira y lo ve ¿qué pasó Walter? si incluso miraba para los cuantos y decían ¿dónde fuente un pedazo de diario lo está? ¿con cuánta gente tuvimos sexo? ¿cuánto? que tu marido pescado es más hinchado nomás y que, como que te mira y dice déme agua hay marido que va a decir yo quiero que hoy muere pero claro, el sexo, viste que es que, como les decía yo me separé entonces ahora tengo que yo tenía sexo como de pareja y ahora tengo que conocer otras cosas y ya te aparecen otras cosas ahora la gurisa y ahora si voy a gurisa más joven el tipo 25 mire que se tatúa hace 10 años la gurisa 25, 23, 24 se tatúa toda ahora tu tatuaje, tatuaje nombre, nombre, nombre pero es que es una lista un partido político ¿qué mierda es eso? y ahora se tatúan ¿no viste como 4 o 5 arreglones acá? como un libro, medio libro acá no me dejan mentir ¿verdad que se tatúan acá? ¿qué es lo que yo soy tarado? yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo ¿entendés? vos estás pidiendo eso con la gurisa ¿y querés leer? ¿querés prender la luz y decir dejame leer y pues seguimos? pero o la ropa ¿viste? de verdad es una bobada lo que estoy diciendo pero no se separen después de los 30, 40 años 35, 40 años no se separen porque de verdad cuando vos tenés 20 vos te separás y que sos gurí o gurisa y hay un mundo de gente cuando tenés 40 años vos te separás y lo que anda suelto está todo podido yo, ¿eh? no estoy hablando tú también si lo descartó un pueblo antes algo malo debe tener llegar tarde a la mano es lo mismo que llegar tarde a un comercio tiene que tener consecuencias vos llegaste tarde a una panadería y quiero una flauta sola ¿por qué te pensás? que la flauta está bien no, está toda manoseada no sé si se entiende el paralelismo que acabo de hacer pero es verdad entonces, ¿qué pasa? entonces ahora viste que las gurisas viste el coso y la ropa viste como decía y te caen con unas botas acá, viste las gurisas caen con unas botas acá ah, mierda no es cómodo uno quiere sacarse la ropa rápida ayuda te caen con un cinto con un círculo en otro círculo y tenés que dar vuelta el cinto sacarlo para atrás tenés que una contraseña para desvolarte pero yo en tres pasos estoy pronto pa 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 estoy pronto 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 viste una gurisa con las botas acá que te tira la pata y te dice tirá de ahí bueno, dale sentido ahí y lo sostiene no que es para ustedes no que es para ustedes pero lo sostiene yo no puedo creer quien fue el Zorete yo no puedo creer quien fue el Zorete que inventó el hambre fácil para las galletas y no para el sostiene a mi que me importa si hablo mal en una galleta que me importa en una galleta se me cae que me importa la como al piso la piso la tiro que se la coma al perro no me importa pero en el Zutier quedás como un boludo cuando no podés abrir un Zutier si o no la verdad que entras a cintiar y la gurisa no te lo dice pero te estás mirando también es un pelatudo la gurisa está pensando si demora 5 minutos de sacar un Zutier me lo subo arriba y lo mato no puede no puede y que pasa porque que pasa el Zutier de todo se abre de forma haitista uno sale de acá el otro de acá el otro con un gancho el otro con dos ganchos el otro con tres el otro para arriba el otro para abajo no seas mal pero dejate de joder que a veces estás buscando los ganchos estás buscando los ganchos estás 5 minutos buscando los ganchos y la gurisa no te dice nada pero en un momento te dice se saca para arriba anda a cagar estoy mintiendo en algo ¿por qué no me avisaste antes amigo? estás sintiando